ya no más tantito miren ya nos vamos y estamos esperando el camión están nuestras maletas esta comida ya están los chiquillos dice mi hermana que ya la tengo usada ahí están nuestros asientos de arriba listos ahí nos vamos a ir se va a llevar a la señora de arriba de arriba ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está mi bebé? 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 i i i i i Vamos a comer unos tacos Uno de cabeza Uno de tripa Y uno de asada Yo pedí de asada ¿Eh? ¿A poco yo pedí de asada? Con jugo Mira mi burrito Mi burrito Mi Javier ya terminó Más unos chips Para eso le alcanzó a Fabiola Para mí no hay unos chips Oh my God No hombre no diga Ni siquiera soy a mi burrito